Quiero llenar mis dientes de orégano Para llamarte la atención Y en el medio de la gente Y de todo este ruido me lo digas Después de haber hablado con tantos Solo vos me lo decís Tengo un orégano en el diente Y me has hecho muy feliz Por un ratito esta noche Me quedé pensando en vos Te dije que eras el más lindo del lugar No te aguantaste y tuviste que buchonear Ahora todos ya lo saben Que yo guste de vos Esa noche de casi luna llena Te besé con mi nariz en el bus Era más divertido así Era más divertido así Como esta última canción de amor Que es muy linda y es para... Me... ¿Qué te haces? No te aguantaste No te aguantaste Gracias por ver el video.